Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bueno, pues por fin llegó... Bueno, pues por fin llegó el día y estamos aquí en las oficinas de Nace. ¿Para qué? Pues para recoger nuestros gorditos, nuestros ranchos. Por fin nos llegaron. La verdad que fijaros el tamaño de la caja. Es una caja inmensa. Se escuchen, eh. Se escuchen. Está bien al abierto, lo voy a abrir en casa. Es una caja gigante. Vamos a ponerle el cinturón de seguridad porque la seguridad es lo más importante. Así que nuestros ranchos tenemos que mantenerlos seguros. Seguimos. Bueno, pues por fin llegó el momento. Ya estamos en casa y vamos a abrir el paquete. ¿Cómo me siento? Me siento nervioso, me siento feliz, me siento... No sé. ¿Cómo se senten ustedes cuando hacéis algo así? La verdad es que es la segunda vez que pido animales, vivo por internet, ya pedí las gambitas, pero es la primera vez que pido peces. O sea, estoy ahora mismo entre flipando, un ataque de nervios, un ataque de alegría, una incertidumbre, no sé lo que me voy a encontrar. Espero que todo esté bien, que los peces estén bien, no sé. Así que bueno, no me enrollo más y vamos al lío con el unboxing. Bueno, pues después de la capa parece que ahí está ya la caja. Así que vamos a abrirla. Creo que me va a entrar algo, creo que se me va a salir el corazón por la boca. Estoy demasiado nervioso, más de lo que me esperaba. De verdad que tengo ahora mismo... Esto será una nota con mis datos. La verdad que estoy ahora mismo, súper nervioso. Tenemos papel, papel, más papel, más papel, más papel, más papel. Y nos encontramos con otra caja, con una bolsa. Tenemos una bolsa. Y encontramos más papel, como podéis ver. Y aquí ya sí. Aquí ya sí, porque nos hemos encontrado una tapa de este tipo aislante. Y ya aquí... Y aquí vemos... Vemos el material. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Con los nervios... Mira, de verdad. A lo mejor en cámara no se ve, pero tiene un ataque de nervios impresionante. ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! ¿Lo veis? Argo se ve por ahí ya, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Demasiada calidad! ¡Guau! 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 estupendo de verdad estoy súper nervioso pero todo ha salido perfecto ya veis el embalaje aquí nos han mandado larva roja de mosquitos esto no lo he pedido sin que habrá sido un regalo muchas gracias y pues poco más muy bien todo en de verdad que está muy bien embalado un 10 para la tienda han sido súper rápido en enviármelo la verdad y qué calidad por favor qué calidad qué barbaridad qué calidad de peces tío vamos a aclimatarlos y bueno pues nada y ya lo mostraremos pero ya os digo yo que que mucha tela mucha tela bueno pues vamos a aclimatarlo mucho ya sabéis la forma que yo tengo de aclimatar y los que no sabéis pues bueno lo vaya a ver son peces de no son peces de agua fría los ponen agua fría y se mueren pero sí que es verdad que aguantan las temperaturas que por ejemplo tenemos aquí en el sur que ahora por ejemplo en el invierno de 17 18 grados no me va a bajar a mí el lo que es el acuario vale así que una temperatura más o menos aceptable para esto vale aunque a 20 grados estarían más a gustito 19 20 grados pero eso es ahora vale en invierno porque no voy a poner calentado entonces como no voy a poner calentado lo que vamos a hacer esas dos bolsas meterlas en el cubo vale el agua y los peces en el cubo y vamos echándole a poquito a poco agua vale no vamos a hacer ninguna aclimatación de meter la bolsa en el acuario ni nada de eso porque ya os digo es temperatura ambiente así que que vamos al lío ¿Para ver con el águop del árbol? ¿no? no vamos a ver con el águop del árbol ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video 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 Y bueno pues poco más ya os digo No quiero hablar mucho ya en el siguiente episodio capítulo Entraremos más en el tema este de los ranchos Que la verdad es que es un mundo espectacular Yo no lo desconocía completamente y bueno pues vamos a entrar en materia Así que nada espero que os haya gustado por lo menos la mitad de la mitad de lo que me han gustado a mi Y si queréis ver el video Y si queréis ver más videos de los ranchos pues nada Así que hasta el siguiente video Chao Gracias por ver el video